El señor Rocamuriel, que no sé si pronuncio bien, el que me corrija, director de marketing de la nueva tienda y primera en Andalucía, aquí hoy, se inaugura en Puerto Banus, en Menejir, do Serna, a Finlar del Puerto, un sitio emblemático, precioso, y que queríamos también, pues, darle la enhorabuena y también felicitarlo por esta tienda en Andalucía. Buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, su nombre es... Xavier de Roque Maurel. Bueno, he pronunciado casi casi, ¿no? Sí, 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 no se preocupe. Bueno, Xavier, la verdad es que estamos, yo creo, todo el mundo muy ilusionado con la tienda, que además lleva tantos años y tenéis muchísimas tiendas repartidas por muchísimos lugares. Sí, sí, sí. Hoy en día tenemos 560 tiendas a través de todo el mundo, a través de 80 países. Y España tiene un rol muy particular en el Grupo Ozeña, porque ha sido, diríamos, somos uno de los primeros mercados donde hemos entrado, después de Francia y algunos pocos más. Entonces España es para nosotros muy importante. Me imagino que la línea, tanto en ropa, en complemento, es la misma en todas las tiendas, o aquí en Marbella, concretamente en Puerto Banu, habéis decorado y habéis salido del concepto y habéis introducido algunos cambios. Bueno, cada tienda es un mundo, cada ciudad también lo es. Pero la tienda aquí corresponde a las últimas versiones de tienda hechas por el cabineto de arquitecto Beretta. Y las colecciones las hemos orientado hacia Hermenia Jerusalén y Zenia Sport, que son las dos, diríamos, las dos marcas más presentes en el mundo. Bueno, me la ha quedado bonita. Y la decoración tan original, es a ver, es todo de tijeras. Sí, sí, sí. Bueno, las tijeras es una reinterpretación de nuestro ADN. Somos partidos del tejido, del tejido hemos hecho los trajes y después el sumisura, que es el máximo, digamos, para vestir de una forma perfecta y elegante, ¿no? Entonces, hubo un creativo genial que dijo, bueno, hay que recrear lo que es Zenia sin usar palabras. Entonces, un torso, un busto que presenta la masculinidad y las tijeras para expresar lo que es el máximo, el traje sumisura. Bueno, muy buena idea y la verdad que ha quedado fantástico. Meregirdo Serna hemos visto y conocemos esos trajes, esos diseños, pero también complemento todo de caballero. Sí, 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 siempre caballero. Podría pasar por una debilidad, pero en realidad es una fuerza, porque nos concentramos sobre una sola cosa, que es el hombre. Y así lo conocemos, sabemos de sus hábitos, de sus gustos, sabemos crear una atmósfera donde él se siente muy bien. Y esto nos lo agradece, es así que hemos crecido tanto. Y bueno, quería preguntaros por qué Meregirdo Serna abre su tienda por primera vez en Marbella, en Puerto Banus concretamente. En Puerto Banus fue mucho tiempo que erramos por la importancia que tiene Puerto Banus en España. Y hubo en los últimos años los elementos que todos sabemos que, digamos, han atrasado un poco el proceso. Y nosotros estamos ahora muy contentos, ya que los sindicadores van mucho mejor poder abrir aquí hoy en Puerto Banus. La verdad es que Meregirdo Serna se ha dedicado a hacer costura masculina para el hombre y a conocer, me imagino, muy bien al hombre. Sí, 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 hay de, bueno, hay de comportamientos muy diferentes, ¿no? Hay hombres que van un poco como es search and rescue, ¿no? Le llamamos esto, ¿no? Voy a la tienda y tengo que buscar todo lo que pueda necesitar de una vez, porque no es un shopper, no es uno que va a ir a muchos sitios, ¿no? Hay otros que vienen cada dos semanas, al contrario, porque les encanta la atmósfera que tienen. Entonces, el hombre, bueno, intentamos entenderle dentro de todos sus aspectos y dar una respuesta a lo que necesita. Hoy un hombre quiere estar vestido muy formal por el día y muy informal, pero con mucho estilo por el weekend o por la noche, ¿no? Entonces, es lo que buscamos. La verdad que las tendencias han cambiado mucho. Si viajáramos atrás en el tiempo, pues veríamos la diferencia. Ahora contáis igual con diferentes tejidos y diferentes formas. Sí, se ha acelerado mucho el tema. Cuando hace una década, el estilo del hombre cambiaba cada cinco años, digamos, de forma visible. Entre los rever, entre la forma del piclapel, entre... Estas cosas no cambiaban mucho. Ahora, diría, en tres años ya se ha cambiado completamente. Las espaldas, todo cambia. Son detalles que tal vez el gran público no ve. Pero quien conoce y a quien gusta vestirse de forma elegante, ve inmediatamente la diferencia. Entonces, sí, el hombre ha cambiado mucho y cambia mucho hoy. Elegante y cómodo. Elegante y cómodo, siempre. Siempre. Esto, si no es cómodo, un hombre no lo compra. La funcionalidad es un factor clave. No es suficiente, pero es un factor clave. Si no hay, pues no funciona. Bueno, pues, enhorabuena una vez más. Felicidades, Menejirdo, Serna. Felicidades. Muchas gracias por atender a los medios de comunicación. Y bueno, hoy estáis de fiesta. Menejirdo, Serna, hoy está de fiesta con muchos clientes e invitados. Felicidades. Exacto, exacto. Y gracias por vuestro soporte que siempre habéis tenido y vuestro apoyo. Gracias.